Fusión de estilos, a modo vampiro, nunca descarrilo, yo tengo el colmillo. Fusión de estilos, tengo el colmillo, yo soy el más pillo. Yo voy como el trillo por el campo, mira, tiro el gafo, de este rajo rima yo siempre voy a saco. El roble yo me saco, rima de la baraja, mira que baja va esta carta, yo el rey. Y como veis viene el de Albacete, escucha, tete, yo soy tu liebre, escondida en un ribazo. Yo voy de arriba abajo, tengo el garabazo, siempre pensando en algún garabazo mental. No lo hago bien, no lo hago mal, yo tengo este estilo cipital, le pego la patada al orinar y acabo de saltar la zapia del corral. Con esta fusión de estilos, tengo el colmillo de cocodilo.